A poco tiempo de confirmar su separación del músico Joaquín Vitola, Florencia Torrente, 30, transita su vida y su profesión lejos del mundo mediático, terminó una exitosa temporada con Mentiras Inteligentes. La pieza vuelve a cartel en enero, en el Teatro Broadway, y filmará una película con su mamá, Araceli González, la película se llama Solas y la dirigirá José Zícala. La protagonizará Mi Mamá, que también coproducirá junto a Zícala y Fabián Matri, entre otras personas, le contó Torrente a la revista Gente, entusiasmada con los planes futuros. Sin embargo, al momento de ser consultada por su pasada relación con Nicolás Cabré, con quien estuvo de novia en 2004, Florencia fue determinante. No, no me preguntes de él, yo andaba por los 18 años y ahora tengo 30, aseguró, sin éxito, porque de todos modos una nueva pregunta le dispararon al respecto. Y la actriz respondió sin rencores, como con cualquier persona, gracias a Dios, no tengo conflicto con nadie en particular. Además, yo en esa época era un bebé, tenía 16, 17 años. Imagínate que ni me acuerdo de lo que hacía a los 16, era muy chiquita. Después de tanto tiempo, las cosas caducan. Gracias por ver el video.